El estado es lo ideal, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo lavarlos, cómo manipularlos una vez que los traemos del mercado a casa? ¿Sabe usted lavar correctamente las frutas y verduras? Yo particularmente le digo, no lo sé. Y eso que yo hago las compras también. Pero bueno, hemos invitado a Claudia Agüero, nutricionista especialista en el tema, que nos va a enseñar a lavar sobre todo aquellos frutos o frutas, verduras, que tienen pues una carga bacteriana elevada. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Gracias por acompañarnos y darnos esta recomendación tan importante. A ver, manos a las frutas y verduras. Sí, sí, sí. Justamente las frutas y las verduras, por ser aquellos alimentos que consumimos, digamos, en crudo, en fresco, tienen que tener un mayor cuidado, ¿no? Y estas frutas y verduras van a tener cierta carga de patógenos que muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Esta para mí es una de las más, pues, típicas, ¿no? La lechuguita fresca, más noble que una lechuga, sí, pero tiene... ¿Cómo la lavas? No, muchos bichitos también. ¿Cómo lavamos una lechuga? Sí, sí, exacto. Lo primero que tenemos que hacer es la limpieza correcta del alimento de manera externa, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de ver si el alimento de repente tiene, ¿no? Un poco de tierra o de repente ha tenido contacto... ¿Agua fría o agua caliente? Agua fría, en primer lugar, achorro. ¿Agua sola o agua con vinagre? Primero agua sola, luego ya para la desinfección, agua con vinagre y, sobre todo, agua con cloro, que muchas veces le tenemos un poquito de miedo, ¿no? De utilizar el cloro. Yo, por ejemplo, ¿cómo limpio la lechuga? Le saco hoja por hoja. Exacto. Paso este trabajo. Sacan las que vas a usar, ¿no? Y este... Exacto. Esa es la manera correcta de hacerlo, porque justamente si lo lavamos solamente por la parte externa, no sabemos los agentes patógenos que puede tener por dentro. Acá se dio dos líquidos que imagino que son soluciones con las cuales podemos usar en casa. ¿Qué tenemos en este frasquito? Aquí tenemos cloro. 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 Lejía. 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 ¿Qué hago con las hojitas de lechuga? Porque qué bueno que has dicho que hay que abrirla, no sé, Melchor o de repente Roger Toto puede... Mira, la hoja interna tiene tierra. Exacto. Tiene tierra. Entonces, por eso hay que sacarla una por una. Una por una. ¿Cómo la lavo? ¿Con agüita con lejía? Primero, la parte externa con agua, digamos, ¿no? Tenemos nuestro cañito a chorro para sacarle toda la parte evidente, ¿no? De tierrita que puede tener. Una vez que ya está la parte de limpieza, continuamos con la desinfección. Podemos tener un tarrito como este con un litro de agua. Agua, digamos, preferible que sea agua potable. Agua hervida. Agua hervida. Agua de botella. Exacto. Agua pasada, ¿ya? Y aquí le vamos a agregar unas dos gotitas de lejía que podemos tener en casa. Exactamente. Dos gotitas. Dos gotitas de lejía. Un chorrito. Un poquito. Alcúl a dos gotitas. Sí, sí, sí. Ahí nomás, un chorrito. Cuidado, no hay más atrás. Ahí está. Vaya, a la ropa, a la ropa. Un plato con saco rosado en blanco. Sí, entonces una vez que ya está listo, vamos a proceder a sumergir. Podemos dejarlo por medio minuto. Es poquito tiempo nada más. La verdura. Cuando me dice, lávala con lejía, a mí me da un poco de temor. Uno por el olor de la lejía, que es bastante fuerte, que finalmente termine yo consumiendo, mi familia consumiendo lejía. ¿Hay este riesgo, Claudia? Hay riesgo, sí. Efectivamente, sí nos pasamos de la dosificación, ¿no? Pero, por eso siempre decimos dos gotitas, o en todo caso, esa tapita chiquita que viene usualmente en el envase, una tapita para un buen litro de agua suficiente. Avancemos rapidito. Las fresas, por favor, porque este es un... Esto, acá hablamos del alcohol, que también lo podemos utilizar para hacer, digamos, la primera limpieza de las frutas. Las fresas están en full temporada y yo les tengo terror. ¿Así? Sí. El hijo de una prima terminó, pues, con una bacteria alojada en el estómago por comer fresa. Por comer fresa. ¿Cómo lavamos la fresa? Porque la gente se pregunta, hasta hay tutoriales, ¿cómo lavar una fresa? Exacto, sí. Lo primero es que cuando almacenemos la fresa no hay que quitarle la colita, porque al momento de que nosotros le quitamos la colita, hacemos esto, ya estamos haciendo que cualquier agente patógeno pueda ingresar a la fresa y ya nos comemos la fresa contaminada. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente... Conocer hasta el final. Exactamente. Agua, achorro, limpieza externa y lo almacenamos y no lo vamos a comer en ese mismo instante. Ya. Si lo voy a comer ahorita mismo, el mismo proceso sin cortarlo, ojo, así entera, ya sin el revito, lo sumerjo en el agua y puedo... Agua con lejía. En agua con lejía. También, sin embargo, el agua con vinagre no va a tener este efecto de poder matar todos los agentes patógenos, como por ejemplo... Mejor la lejía. Exactamente, o el lecherichacoli, que son los más perjudiciales para la zona. Ok, ahora, para terminar, ¿no? Pero estamos volando en tiempo. Los que tienen cáscara, ¿no? A ver, ¿quién lava el plátano? ¿Quién lava el plátano antes de comérselo? Nada. ¿Hay que lavarlo? Sí. ¿Deberíamos lavarlo? También deberíamos lavarlo. Ah, yo le iba a abrir, mire. Justamente, ¿por qué tenemos que lavar el plátano? Por el hecho que cuando vamos a consumir lo que hacemos, con las propias manos que hemos agarrado todo el producto, lo abrimos y ya tenemos esta contaminación interna del alimento. O sea, así venga en cáscara, Fer. Igual. Lavarlo. Lavarlo. Este tipo de alimentos, así con cascarita, lo recomendable es con un pañito, podemos tener un pañito en casa, sumergimos en la solución de agua con lejía y se lo pasamos encima y listo. Ya está. Es mucho más fácil. Entiendo. Hemos entonces visto un poco, amigos, cómo lavar las frutas y verduras en casa para que usted no tenga cuadros, sobre todo sus hijos, ustedes mismos, ¿no? Cuadros de enterocolitis, cherizacoli o alguna indigestión, ¿no? Para que el famoso helicobacter pylori. Bien, gracias, Brenda por apuntármelo. Claudio, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Me he traído por ahí. Es verdad, su cumpleaños. Feliz día, Claudio. Sí, muchas gracias. Gracias, qué buena manera, ¿no es cierto? De celebrar enseñándonos esto tan importante. Muy bien, 8 de la mañana tenemos una alerta informativa.